Esta semana retomamos el tema de la Casa Blanca desde dos ángulos, Laida Sanzores y Kate del Castillo. Te contamos sobre un mexicano que le está ganando la batalla al cáncer, te decimos quién es el protagonista de tu sección Mientras Tanza en México esta semana y aunque aún faltan varios días para el Teletón, ya te tenemos noticias sobre el tema. Hay guerras que vale la pena luchar por el beneficio de ganarlas, una de ellas es el cáncer. Esta semana decidimos contarte sobre la batalla que está dando Jorge Soto, un empresario mexicano que de la mano de la ciencia y la tecnología está avanzando en la materia. Vayamos un poco al pasado, en el 2013 una bióloga se acercó a Jorge Soto para invitarle a su investigación sobre la detección del RNA. Soto sin dudarlo dijo, ¿What? Él no sabía de lo que le estaban hablando. Hoy, dos años después de entender y aceptar la propuesta, Jorge Soto es cofundador de la empresa Miroculus, quien en este momento está desarrollando un sistema de detección temprana para el cáncer de pulmón y estómago, cabe señalar, son los cánceres más difíciles de detectar en etapas tempranas. Y por si esto no fuera suficiente, Soto de 29 años de edad, ya ha sido nombrado por la revista Expansión como una de las 30 promesas del 2015. Por su parte, Miroculus es una empresa pequeña que solamente tiene 13 empleados y se encuentra en San Francisco, California, Estados Unidos, porque de acuerdo a la opinión de Jorge, ahí es donde se encuentran los inversionistas y tres de las universidades más importantes del mundo. A ti te invitamos a checar más sobre el sistema de detección temprana de cáncer que está desarrollando Jorge y a él muchísima suerte y éxito en su camino como empresario. Mientras tanto en México, cuando el talento no te da para más y optas por el camino fácil, nos encontramos con casos como el del senador Gerardo Sánchez. Te cuento lo que hizo el senador Prista. A través de dos fundaciones civiles que él mismo creó, obtuvo más de 90 millones de pesos entre 2009 y 2014 y este dinero fue etiquetado por la Cámara de Diputados y supuestamente destinado a actividades artísticas. Don Gerardo Sánchez García fue balconeado en un reportaje realizado por Kenia Velásquez publicado en el portal Zona Franca. Kenia Velásquez reveló que a través de la fundación Organizados para Servir, de la cual el senador es fundador y presidente vitalicio, logró bajar decenas de millones de pesos a través de diferentes dependencias públicas como Secretaría de Hacienda, Zagarpa, Conaculta y Relaciones Exteriores. Vaya contrastes, mientras unos luchan con talento contra una enfermedad como el cáncer, otros la emulan y materializan en corrupción, dañando a nuestro país. Y bueno, ya viene el teletón de nuevo. ¿Estás listo para tu aportación voluntaria? Y aunque no lo estés, ten cuidado. Te cuento por qué. Esta semana la página de Facebook, Ecatepec Denuncia, dio a conocer una foto de un oficio donde los bomberos van a ser obligados a aportar voluntariamente a fuerzas al teletón. Del comandante Rafael Gudiño Quirós para el comandante Jesús Torres Godínez. Sírvase instruir al personal a su cargo para que los próximos días 6 y 9 de noviembre del presente, en horario hábil, acudan a las instalaciones de esta dirección a depositar su donativo para el teletón. Seguro del cabal cumplimiento, a esta disposición le expreso mi cordial saludo. Pues muy amable el comandante Gudiño, pero recuerda, nadie te puede obligar a donar voluntariamente al teletón si tú no quieres. Te invitamos a denunciar este tipo de conductas a través de las redes sociales y si gustas puedes mandarnos tus mensajes a las nuestras y con mucho gusto los difundimos. La semana pasada vimos circular en redes sociales un video donde la senadora de Morena, Laida Sansores, le entregó al presidente Enrique Peña Nieto una carta y aparte un especial presente que esperamos devuelva el cuarto libro que marque su vida, La Casa Blanca de Peña Nieto. El regalo de este libro, La Casa Blanca, usted nos deja un regalo de corrupción y de impunidad. Ojalá que sirva para una impresión. Gracias. Como pudiste ver en el mensaje la reacción del presidente Enrique Peña Nieto fue sonreír, agradecer el detalle. Bueno, este video salió a conocer la misma semana en que la actriz mexicana Kate del Castillo señaló que en Televisa fue muy mal pagada y que nunca hubiera tenido la oportunidad de comprar un inmueble como La Casa Blanca. La cual, de acuerdo a la versión oficial del gobierno, fue comprada por la actriz Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, con su sueldo de actriz en Televisa. En entrevista con CNN Kate dijo Además, la actriz añadió que cuando ella estuvo en Televisa fue de las actrices importantes con papeles protagónicos. Sin embargo, cuando se divorció, tuvo que pedir ayuda porque no le alcanzaba su sueldo. Ella dijo que tiene mucha estima por la empresa ya que sus padres viven de Televisa. Sin embargo, nunca han ganado esa cantidad de dinero. En fin, esta es una sombra más por aclarar de la pareja presidencial quien al parecer decidió llevar a cuestas la duda y desconfianza al respecto. ¿Tú qué opinas? Espero que te haya gustado el video de este lunes, muchas gracias por verlo y nuevamente te invito a que te suscribas a nuestro canal y no te pierdas ninguno de los videos que hacemos todos los lunes y todos los jueves. También que te asumes a nuestras diferentes redes sociales y siga la información que generamos diariamente en MientrastanteMéxico.mx Es muy importante para nosotros que nos cuentes qué opinas sobre los videos así que te invito a dejar tus comentarios acá abajo y que nos digas, ¿crees que Peña Nieto vaya a leer el libro que le regaló la senadora Laida Sanzores? Y ahora sí, no hay pretexto para no estar informado. Desde tu celular puedes conocer todo lo que pasa en México. Te invitamos a descargar nuestra aplicación que ya se encuentra en las tiendas de Windows, App Store y Android. Y ahora sí, no hay pretexto para no estar informado.